Muchísimas gracias, mire una tragedia ocurrió en el manteado, esto en Colina Santa Bárbara cuando dos personas estaban acerrando pinos en una hacienda el hijo de Don Osman Valle, pues no se percató de que él estaba en la parte de atrás de uno de los árboles cuando derribó uno de los pinos, este le cayó encima matándolo de inmediato lamentablemente este hecho se dio en el manteado, esto en Colina Santa Bárbara donde este señor de 65 años de edad murió aplastado por un enorme árbol cuando estaban acerrando estos pinos en una hacienda en ese sector Don Osman Valle de 65 años de edad, pues es la víctima en este caso en Colina Santa Bárbara ya se está esperando que lleguen las autoridades de medicina forense para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo de este señor esta es una zona aboscosa en este municipio de Santa Bárbara donde ocurrió este hecho Osman Valle de 65 años de edad es la víctima que lamentablemente mientras trabajaba cerrando junto a su hijo en esta hacienda pues un enorme árbol lo aplastó quitándole o matándolo de inmediato con este informe compañero volvemos con ustedes a Tegucigalpa